Esta es la película más aterradora de la historia, sin embargo, sí recomiendo que la vean, o al menos ver este video, porque de verdad te hace valorar la vida. Esta película se estrenó en 1984 para la BBC de Londres y fue hecha en formato telefilm, directo a la televisión. La película se llama Threads, sí, así como el Twitter que sacó Mark Zuckerberg que nomás no jaló. Esta película se llama así y en español debería ser algo así como Hilos. ¿Y de qué se trata? Para que se dé una idea, todos los críticos que la han visto están de acuerdo en que es la película que más se acerca a la representación de lo que podría ocurrir si es que estallara una guerra nuclear y sus consecuencias. Y estoy hablando del impacto catastrófico que un acontecimiento de ese tamaño tendría en la civilización humana. Ojo, no confundir con esas películas bélicas que te muestran el horror de la guerra estando ahí en el frente de batalla, en la trinchera. ¡No! Esta película te habla de cómo sería para el ciudadano común, para ti, para mí, para la gente que vivimos en el mundo y que no tenemos nada que ver con la guerra ni la apoyamos. Incluso para los que quieren estar en la guerra y la apoyan, esta película te muestra exactamente qué pasaría si las grandes potencias se enfadan y oprimen el botoncito que dice lanzar los misiles nucleares. La historia se desarrolla en la ciudad de Sheffield, lo cual me parece interesante porque volvemos a lo mismo. No es una historia que ocurre en Nueva York o París o Londres, ya que sea en Inglaterra. Es decir, una de esas grandes ciudades que luego tendemos a ver como lejos, como que no es nuestra realidad. No, es una ciudad mediana. ¿Y qué relevancia tiene esto? Bueno, pues que no es un blanco potencial a la hora de que se hagan los guamazos en una guerra. La película inicia con una pareja y la, digamos, protagonista que se llama Ruth, es una chica muy guapa, de ojos de color, para que como que la ubiquemos muy bien, que está con su novio en su coche, en un montecito, están dándose sus besos y en la radio alcanzamos a percibir que la guerra se está poniendo más complicada. Es decir, esta guerra no tiene tres días que inició, ya han estado dándose de fregadazos por un tiempecito. Desde ahí hasta el minuto 46, un poco lenta sobre todo para los estándares del día de hoy, nos dedicamos a ver cómo es la cotidianeidad de ese lugar. Conocemos a Ruth, su vida, ella se embaraza debido a que tuvo relaciones con el novio, ya se quieren casar, la familia. Así que durante 46 minutos conocemos al gatito que es del vecino, al lechero que puntualmente va a dejar en las puertas de la casa la leche como se hacían los ochentas. Y mientras llegamos al minuto 46, vemos cómo va avanzando la situación. No la vemos físicamente porque no vemos la guerra nunca. Vemos porque en la tele nos dicen, en la radio, que las cosas se están poniendo más acaloradas. Incluso vemos cuando en la radio empiezan a decir que la gente se debe comenzar a preparar en caso de una invasión. Estoy hablando de Inglaterra, un país que está acostumbrado a la guerra. Incluso su comida, si la ven, parece que están listos para que los bombardea Alemania en cualquier momento y salir corriendo. Así nomás, ¿no? Y aún así la gente trata de llevar una vida normal. Vemos que la pareja que está pagando un departamento le está quitando el papel tapiz porque lo quiere volver a poner. Lo están intentando, pensando con la esperanza que todo se calme. Y al mismo tiempo vemos que, por ejemplo, en los museos comienzan a quitar los cuadros, el arte más valioso para resguardarlos en refugios más seguros. Vemos que comienzan a vaciar los hospitales de gente que no tiene tanto problema de salud. Pues es como, con permiso, porque ya saben que va a pasar algo. Pero luego la gente ya empieza a entrar en compras de pánico. No va a servir de nada. Se los voy adelantando. En la tele te empiezan a dar instrucciones de cómo reaccionar si en tu familia hay un muerto. Que lo debes de cubrir con una sábana. Que si ya tienes cinco días dentro de la casa tienes que salir al jardín y enterrarlo a una cierta distancia. Insisto, son ingleses. Ellos están listos para la guerra. Imagínate si pasara en Latinoamérica. Nosotros no tenemos ni idea de nada. Nomás allá andamos. Y la verdad que bueno, porque al final del día vamos a descubrir que todo eso que están haciendo no va a servir de nada. No sabemos quién fue el primero en disparar. Comienzan los bombardeos atómicos. Y vemos que un par caen cerca de la ciudad donde estamos siendo testigos de todo. Esta es la segunda capa del terror. Porque la primera obviamente es la previa. La de estar con el miedo a que pase, no pase, que pase, no pase. La segunda, y lo vemos claramente porque una señora hasta se hace pipí. Es cuando estalla una bomba y ellos la ven. Ellos saben las consecuencias de esto. Y entonces todos tratan de correr a sus casas. Porque ellos siguieron trabajando, siguieron yendo a casa. El lechero todavía ese día fue a llevar la leche a la casa de nuestros protagonistas. En ese momento mueren varios. Los autos ya no encienden, así que todos corren como gallinas descabezadas. Y luego nos dicen que siguen explotando más bombas. Y aquí hay algo que hacen muy bien ellos. Ya nos vendieron muy bien todas estas situaciones que después vamos a ver. Por ejemplo, el gato que vimos muchas veces en la casa del vecino. Después lo vemos en la calle ardiendo en llamas. Y de verdad es algo con lo que no puedes. Sientes demasiada lástima por ello. Porque vemos que, por ejemplo, el envase de vidrio de leche que está en la puerta de los vecinos. Que dejó ahí el lechero este en llamas. Porque cuando explotan todas estas bombas. La ciudad se enciende por completo en un fuego que no frena. Y entonces toda la ciudad se convierte en una fogata gigante. Todos los que estaban en la calle mueren. Esos son los más afortunados. La gente que se protegió en casa. Que pusieron colchones en la puerta. Que taparon las ventanas con los muebles y con más almohadas. Algunos de ellos quedaron heridos. Y vemos como transcurren tres días, cuatro días y no pueden salir a la calle. Porque la ciudad sigue en llamas. Y ellos no se pueden mover. Y algunos de ellos tienen quemaduras de tercer grado. Y están ahí tirados. Y vemos como, poco a poco, tu mamá, tu abuelita, se te mueren. Tu casa, sin que puedas hacer nada. Y entonces toda esta gente que está atrapada. Que tiene la esperanza de salir. Cuando abre la puerta de su casa. Se encuentra que la ciudad no es que ya está quemada calcinada. Es que está en llamas todavía. Después de tres semanas que bajan las flamas. Y la gente comienza a salir intentando buscar ayuda. Pues se encuentra con la realidad terrible. Hay una escena donde hay una señora. Evidentemente ya perdió la razón. Que tiene un bebé calcinado en sus brazos. Que es impactante lo que le sigue. Centenares de personas llegando a los hospitales. Para nada. No hay lugar, no hay espacio para contener a tanta gente. Los pocos doctores y enfermeras que todavía tratan de hacer algo. No, son muy pocos. No se dan abasto con los heridos que terminan muriéndose ahí mismo en el hospital. Y algunos que llegaban con una cosa se terminan contagiando de otra. La muerte se empieza a propagar por todos lados. Los perros, nuestras mascotas. Comienzan a convertirse en cazadores de los heridos que están tirados. Y los matan ellos porque se los comen. Y en este punto la única moneda que vale en el mundo es la comida. Y cuando escasea la comida. Sobra la gente. Y hay una escena muy curiosa. Donde vemos a nuestra heroína, a Ruth. Donde las ratas que ya tomaron el control de la ciudad. Porque empiezan a emerger. Le dan mucho asco. Ojo con este dato. Seis semanas después. La gente nada más está deambulando en las calles. Tratando de encontrar latas. Cosas. Tratando de sobrevivir. Existir. Y listo. La gente cruza de una ciudad a otra. Tratando de encontrar algo mejor. Que no existe. No hay nada. Es decir. Todavía las seis semanas a la gente las mueve cierta esperanza. Misma. Que van perdiendo con cada lugar nuevo al que llegan. Porque no importa si hay una pequeña casa que tiene gente. No los van a aceptar. Lo único que va a pasar es que les van a quitar la poca comida que ellos traigan. Aquí llegamos a un punto importante. Ruth. Dentro de toda esta miseria, destrucción y muerte. La gente da a luz. Y sí. Todos pensamos. Con la radiación la niña van a hacer mal. Pero hasta eso que no. Es una niña sana. Que llega a un mundo que no está sano. Pero que creen. Que las únicas malas noticias no fueron las bombas. Sino que el polvo que levantaron. Se acumula por millones en las capas de arriba de la tierra. Y entonces han cubierto todo el planeta de negro. No entra la luz del sol. Así que ahora el frío es factor. Y la gente comienza a morir. Por razones y enfermedades que tienen que ver con el frío. Ruth avanza con su hija, bebecita. No tiene nada para alimentarla. Y se encuentra con un hombre horrible. Que trae en una canasta montones de ratas muertas para comer. Y Ruth. Que le tenía una fobia y un terror y un asco increíble a las ratas. Acepta tener sexo con él. A cambio de que él le regale unas ratas para comer. Sigue pasando los meses. Y cuando el polvo poco a poco comienza a retirarse. Pues sigue las malas noticias. Porque ahora el sol viene de manera mucho más fuerte. Y los rayos ultravioleta ahora causan cáncer, ceguera y quemaduras en las personas que siguen tratando de sobrevivir. Diez años después Ruth muere. Ruth que luchó, que ella es vieja, que está ciega, que ya no tiene dientes. Que cuidó un par de cosas. Cosas de su mamá y del esposo. Se quedan con ella porque su hija simplemente la ve morir y se va. No hay legados, no hay esperanza, no hay nada. La nueva generación que existe en este planeta, que nunca ha ido a la escuela, que ha tenido poco contacto con humanos. Que nada más sobrevive, pues son como animalitos. Al final del día la gente ya no vale nada. E insisto en el tema de la comida, que vale mucho. Así que la hija de Ruth, que no tiene nombre. Y que solo camina y que tiene unos ojos tan lindos como los de su mamá. Se junta con otros dos niños. Tienen 13 años. Los niños que buscan comida, que se llevan bien. A uno de ellos lo matan de un balazo al robar comida. Los otros dos sobreviven. Y como animalitos se abrazan en la noche y comienzan a tener relaciones sexuales. Porque su cuerpo de alguna forma les dice que eso los hace sentir bien. Y los vemos teniendo sexo alrededor de muerte, destrucción. No hay gobierno, no hay casas, no hay nada. Y la hija de Ruth se embaraza. Y la película únicamente se adelanta al nacimiento de su bebé. El nieto de Ruth. El cual nace completamente deforme por la radiación y todo lo que ha tenido que pasar la hija de Ruth. Al final, no hay mañana. La humanidad finalmente termina, queda en un recuerdo. No hay evidencia de nada, ni nadie va a contar nada. No importa lo que hagas. Tú, yo, todos dependemos de que la gente que está arriba en el poder no se anime a apretar el botón. Y en tiempos como este, pero siempre ha habido tiempos como este, pero en tiempos como este donde vemos que ya inició una guerra acá, que ya inició otra guerra acá, que se están preparando grupos a cuya. Sí te deja pensando. Y por eso, esta es la película más aterradora de la historia. Sin embargo, sí recomiendo que la vean. ¿Por qué? Porque de verdad te hace valorar la vida. Es como cuando estás a punto de morirte y no lo haces y de pronto valoras hasta ir al baño y respirar. Y el aroma del café y todas estas cosas. Esta película produce un efecto similar de abrazar a tu familia, de aprovecharlos, de decir, no sé cuánto vamos a durar, pero lo que sí sé es que tenemos que aprovechar lo que tenemos ahorita. Por eso, creo que ver Threads, o al menos ver este video, es una experiencia que sí creo que debería tener la gente para darse cuenta que somos tan frágiles y que damos todo por hecho que el mundo se puede acabar así. En esta película, en 10 años, todo lo que creamos, todo nuestro arte, toda la ciencia, todos los logros deportivos, arquitectónicos, de lo que me digan, todo se va al caño. Todo. No hay esperanza, no hay nada. Y por eso es la película más terrible que existe. Síganme en mi canal, yo soy Rolando Ávila y esto es Inteligente. Síganme en mi canal.